hola hola qué tal espero que estés de lo mejor hoy traigo tu tirada del 23 al 29 de octubre de 2023 antes que todo inicie quiero darte mis más sinceras disculpas por no haber estado al 100 en el último vídeo que subí sobre tu signo discúlpame estaba mal de la garganta pensé que iba a poder estar pues en condiciones a la hora de grabar y que al modificar subir bajar arreglar un poco el volumen pues se iba a entender un poco pues lo que se estaba tratando de dar a conocer por medio del tarot pero me di cuenta que no fue posible entonces te doy una sincera disculpas y pues empezamos haremos una tirada llamada semanal como es esta tirada semanal es una tirada por medio de siete cartas de el tarot completo y así conocer cuál es esa energía y mensaje de cada día además de eso haremos pues una interpretación general de la semana y por supuesto tendremos un mensaje por medio del oráculo de los ancestros y los arcángeles así que comencemos a ver cuáles son tus cartas bien querido Tauro entonces pues vamos a ver cuáles son las cartitas que salen para esta semana vamos con la carita de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo espero que este vídeo salga de lo mejor vamos con la carta de consejo mensaje de los arcángeles y ancestros no sé por qué pero me sale la número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vamos entonces con los días de la semana y el lunes vamos a ver y Gracias por ver el video. Marte. Miércoles. 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 Si, si. Miércoles. Bien, ¿no? Bien, ¿sabes? Bien, ¿sabes? Y por último el día domingo Bien, ¿sabes? Bien, ¿sabes? Porque te habla de que por más que sucedan cosas negativas alrededor tuyo Tú no debes de perder el poco de lo que tú deseas manifestar Esté fuerte en todo aquello que tú deseas Bien, entonces esta fue tu tirada y tu mensaje querido Auro Así que nos vemos en la próxima edición Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!